Pueblo Comunicador. Somos la historia de una gran nación, somos el sueño del libertador. Escuela Nacional de Formación Socialista, Comandante Supremo, Hugo Chávez. PSUV y Aracuy es noticia hoy. Somos la idea que no morirá, somos la voz del que no puede hablar. Somos la prueba de la realidad. Si no nos tienes con la formación, vamos a buscar a los protagonistas, vamos a buscar a los guías, los CLB. Aquí tengo un camarero hoy en tierra, un CLB del municipio de San Felipe. Y especialmente él se nos va a presentar y nos va a dar un mensaje a toda esa vanguardia, a todas esas personas que se están preparando, se están formando en el municipio de San Felipe y en el Estado de Aracuy. Buenos días. Mi mensaje sobre toda la base, la estructura del PSUV, de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela como tal, es que cada participante, cada miembro que conforme esta estructura, debe ir pasando, que en cierta forma tenemos un cierto retraso, pero que desde el inicio debe ir pasando por esta formación profunda, una formación convincente, una formación que nos permitirá las herramientas, las herramientas jurásticas, que es la herramienta del conocimiento, la herramienta del saber, que es la mejor herramienta que podemos tener para vencer al enemigo, para vencer el imperialismo, que es el enemigo del socialismo, para poder cumplir con la hegemonía de la cual hablaba de Gramsci, de tener el impacto social sobre nuestra sociedad y poder generar el bienestar, el mejor, el vivir bien, el bienestar del cual hablaba Sion Bolívar. Todo el bien, todo el poder para el pueblo, toda la transferencia del poder popular hacia este pueblo que nos acompaña, que es el sentido y la base de nosotros. Así que dentro de lo más profundo de mi corazón hago un llamado a todos, no solamente los CLP, no solamente los CLP, sino todo aquel pueblo, este pueblo que un día apoyó al presidente Chávez para que iniciara este proyecto de socialismo, que continuemos creciendo, que apoyemos la formación política, esta formación que estamos iniciando y que necesitamos ese apoyo para que podamos conformar y consolidar este proyecto de país y que Rodríguez pierda, hermano, no lo vamos a rendir, vamos adelante porque no podemos ser vencidos, no podemos ser vencidos, tenemos que triunfar, pase lo que pase tenemos que triunfar, concienso socialista para poder triunfar, lo que nos llamaba nuestro comandante Chávez. Es, repito, a todos, hago un llamado a todo el pueblo, a que nos unamos hoy más que nunca, sobre todo en este momento coyuntural que tenemos, no nos dejemos alienar el pensamiento ni nos dejemos meter la cizaña del virus, de la hegemonía que se inició desde la antigüedad, desde el principio del mundo, para el dominio de las clases sobre las clases. Así que, hermanos, rodilla en tierra y a luchar. Camarada, identifícate con tu propia voz, ¿qué es el EP eres? ¿de qué parroca? ¿qué policías? Soy, bueno, mi nombre es José Rodríguez, CLP de la parroquia Albarico, y dos UHC conformadas en el Círculo de Lucha, son la Escuela Básica Triuna y el Liceo José Rafael Villarreal, y perteneciente al municipio de San Felipe, del estado de Yaracuy. Gracias, camarada. Bueno, 30 segundos era, pero se agarró un documental. Información al instante, es tiempo de noticias, un departamento informativo trabajando las 24 horas, móviles y periodistas en distintos puntos de la ciudad. Estos son los principales títulos del momento. Ahora, las radios comunitarias tienen una sola voz. Reírte ya. Red interactiva de radio y televisión Yaracuy Alternativa. La voz de las comunitarias. En apoyo al sistema comunicacional del Valle, de la Fundación Comando Comunicacional Hugo Chávez. Orgullo la describo, comienza ya en Cachillete y abarca hasta el Ezequivo, desde el mar territorial, desde el Caribe infinito, hasta Brasil y Colombia demarcados por los hijos.